Sí, esa sí es mi elección. Muy bien, Shamir. ¿Cómo está, gringo? Hoy se lució con la música, don Shamir Álvarez. Sí, sí, nos gusta esta banda californiana, no sé si está bien dicho. Sí, está perfecto. Sí, está perfecto, ¿no? Californiana de los Red Hot Chili Peppers, como dice el meme, ¿no? Queremos a los Chili Peppers y lo colocamos, ¿no? Ahí está. Estaba mostrando usted, gringo, imágenes de cómo está la Ciudad de La Paz. Sí, señor. Pero en la avenida 14 de septiembre no sucede lo mismo. Tengo imágenes porque... No me digas. Tuvimos que caminar desde la 17 Dobrajes hasta el canal porque hay una trancadera, pero brutal, le digo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En la Plaza de la Loba hay manifestaciones, creo que es de un colegio, como, bueno, a la hora de venir tan rápido y poder llegar lo más antes posible al canal. Sí. Ya no pudimos... No viste qué era, de qué se trataba. Pero sí, claro, sí hay una manifestación. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En la Plaza de la Loba. Exactamente en esa calle, en la avenida. En la avenida está cortada. Entonces, los minibuses están entrando por la 14 de septiembre y está generando una... Congestión terrible. Brutal, brutal. Claro. Correcto. Está entonces el dato, ¿sí? Sobre la mesa. ¡Uh! Es tremendo. Estamos... A la gente que nos sigue a través de Radio Bartolina Cisa, 99.4, les contamos. Es una fila interminable de vehículos, ¿sí? Esto es a la altura de la calle 13, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente, sí. Ahí está el Hospital Metodista, ahí al fondo. En efecto. Sí, es la 13 de Dobrajes. Y, bueno, vehículos que vienen de un lado, que vienen del otro, ¿no es cierto? Desesperados todos, obviamente, por tratar de llegar. Entonces, tú dices un bloqueo que se está haciendo en la... A la altura de la... A la altura de la Plaza de la Loba. ¿Qué será? ¿De alguna escuela? No sé si son los padres de familia, porque ahí hay una escuela. ¿O será un reclamo con la alcaldía, porque hay una subalcaldía ahí? También es posible. La verdad, me pasé directo, como usted dice, cuando a veces hay velocidad, es muy difícil precisar gringo. De acuerdo. Bueno, para llegar rápido al canal y poder conversar de deportes con toda la gente. Esto es imágenes de hace cuántos, ¿no? De hace unos 10, 15 minutos. Perfecto. Así es que a tomar nota, por favor, tomen en cuenta, maestrito, y obviamente quienes van a subir al centro, si pudieran evitar entrar al Hernando Siles, háganlo, porque está bloqueada a la altura de la Plaza, ¿no? La Plaza de la Loba, ¿no? A la calle 12 y la 11. La 11 y la 12 de Obrajes. Bueno, gringo, no hay fútbol, pero tenemos otras disciplinas deportivas. Lo vamos a hacer. Es necesario también darle la cobertura a los distintos, a las distintas disciplinas que se practican. Vamos a hablar ahora de la Liga Nacional de Futsal, gringo, que se ha jugado desde el miércoles hasta el día sábado. Tenemos algunos resultados. Vamos a comenzar con lo que sucedió entre Latín, Proyecto Latín, que es el representante paseño, que está disputando la segunda fase de este torneo. Ya se está jugando la segunda fase, ya para llegar a las semifinales, está dividido en dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Estamos viendo ya imágenes de lo que fue este partido entre Proyecto Latín y Agua Santa de Oruro. La primera victoria de Proyecto Latín en estas tres jornadas de la segunda fase de este torneo venció por dos goles a uno a Agua Santa en el Palacio de los Deportes en Oruro. Agua Santa que se está complicando la posibilidad de avanzar a las semifinales. Recordemos que son dos grupos, cada grupo tiene cuatro equipos. Los equipos con mejor puntuación en partidos de ida y vuelta clasificarán a las semifinales de la Liga Nacional de Futsal. Recordemos que el campeón tiene derecho a participar en la Copa Libertadores de Futsal. Así que estos son algunos de los resultados. La siguiente jornada todavía está por verse, querido gringo amigo, si se va a disputar por el tema y los problemas en Santa Cruz. CRE, por ejemplo, es uno de los animadores de este torneo que es de Santa Cruz. Estoy hablando de la Cooperativa Rural de Electricidad, la CRE, que es uno de los más importantes en el departamento de Santa Cruz. ¿Quién es el actual campeón? Es San Martín. ¿San Martín de? De Tarija. Ah, perfecto. Son chapacos los campeones. Ah, son los que fueron a jugar el otro día. Los que jugaron con la Copa Libertadores, ¿no? Que les fue, pero con la guerra. Habían arrancado bien, ¿no? Sí, comenzaron ganando al equipo a Barraca Central, ¿no? Sí, local. Exactamente. Al local. Pero después no pudieron, ¿no? Después perdió con el venezolano, que se me fue el nombre, perdieron contra los colombianos y ahí se nos terminó la chance. Y dime una cosa, San Martín está participando como defensor. También está. Participa en este. También está. Entonces, están divididos en dos grupos, decías. ¿De cuántos equipos cada grupo? De cuatro. Cuatro. Enseguida vamos a revisar la tabla de posiciones, que también tenemos la misma. Hay bastantes tarijeños, por decirlo. Por ejemplo, está San Martín de Porres, lo que lo mencionábamos. Está Petrolero de Yacuiba. Y está Concepción, que también es de Tarija. Son saloneros en Tarija, entonces juegan muy bien. Sí, hay buen nivel, eso hay que decirlo. Así que, claro, en esta segunda fase, ya esperando clasificar a las semifinales, los dos primeros de cada grupo gringo. De acuerdo. Clasifican a las semifinales. ¿Y cómo está Proyecto Latin? Proyecto Latin, esta es su primera victoria después de dos derrotas. Está último en el grupo uno. No ha tenido la misma participación de otras temporadas Proyecto Latin. Ha conseguido su primera victoria, así que a esperar, a ver cómo le va en los siguientes compromisos. Está con tres unidades nada más. El líder tiene siete puntos. ¿Quién está liderando el grupo? Es Fantasmas Morales Moralitos de Oruro. ¿Morales Moralitos? Sí, Morales Moralitos. ¿Tú sabes qué es Morales Moralitos? No, usted lo sabe, gringo. Sí, señor. ¿Puede contarnos? Era una empresa de transporte. Ah, muy bien. Una flota que salía de aquí de La Paz e iba hasta Cusco. Muy bien. Era una empresa peruana. Iba a Cusco, a Cusco, a Machu Picchu, ¿no es cierto? No sé si llegaba, bueno, pasaba por Puno, obviamente, ¿no es cierto? Morales Moralitos. Te cuento que partía de la calle Mariscal Santa Cruz, esquina Loaiz, ahí frente a la empresa de electricidad, del periódico El Diario, ahí cito, en esa esquina, eran unos buses grandes, azules, llenitos de gringos, puro gringo iban, mochileros, llenaban los buses, salían muy temprano, partían con destino al Perú. Yo me acuerdo que iba al colegio chiquitito y veía a los gringos con sus mochilas, todo, buses Morales Moralitos. Ah, muy bien, no teníamos ese dato gringo, tenemos entendido que aparte de tener un equipo de futsal, también tiene otras disciplinas, así que es uno de los animadores, está invicto en el campeonato. Qué bien. Ha ganado dos partidos, solamente ha empatado uno, con la Cres son los favoritos para avanzar a la siguiente fase, así que esos son los candidatos de esta Liga Nacional de Futsal. Vamos a escuchar la palabra de los técnicos, ¿le parece? Por favor, me parece. Técnico de Aguasanta, también el Topo Guzmán, técnico de Proyecto Latin, dicen lo siguiente al respecto de este partido que se jugó el fin de semana. Y como siempre dije, el futsal se gana con goles, ellos supieron hacer un gol más que nosotros y pues ganaron el partido. Este receso no les sirvió mucho a ustedes, al otro tal vez mejor, porque tuvo dos derrotas de local. Sí, un primer tiempo muy lento, un segundo tiempo también, recién al último creo que hemos querido reaccionar y pues tal vez nos afectó ese receso porque estábamos en un buen ritmo de juego. Pero bueno, dependemos de nosotros mismos, esto no es una derrota, pero bueno, no vamos a botar la toalla todavía, vamos a ir a pelear allá a Cochabamba, que con eso también volvemos a pelear la clasificación. ¿En qué hay que mejorar? La definición, la definición, de nuevo vamos a trabajar y bueno, esperemos estar un poco más acertados en Cochabamba. ¿Se fueron a la afición muy dolido? Sí, 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 no conocemos, está bien, no voy a criticar, ellos siempre tienen que venir a ver a ganar a su equipo local y pues bueno, las disculpas, vamos a seguir trabajando, seguro habrán críticas y bueno, las aceptamos a cualquier crítica porque se perdió un partito. Bien, ahí estaba Guzmán, el entrenador de Aguasanta, no sé si tenemos la nota con el Topo Guzmán, ex jugador de Chaco Petrolero, que yo recuerdo, que ahora es entrenador de futsal de Proyecto Latín, dice también lo siguiente, luego de esta victoria, la primera en esta segunda fase de la Liga Nacional de Futsal. Un partido muy difícil, sabíamos que Aguasanta de local es muy fuerte, pero nosotros tenemos lo nuestro, pura gente nacional, donde hemos planificado muy bien el partido y creo que las cosas han salido de acuerdo a lo planificado. ¿Han tenido tiempo para mejorar muchísimo, Oscar? Sí, sí, se ha trabajado mucho, sobre todo en el aspecto físico y creo que hoy día se ha notado, no tenemos un plantel muy amplio porque desgraciadamente se han ido algunos jugadores que tenemos de refuerzo, más Bruno Teco, que es de la selección boliviana, que tiene un esguince, así que hemos llegado un poco disminuidos, pero plenamente hemos confiado en la gente que está y felices por esta victoria. ¿Qué es lo que le está haciendo falta, Oscar? No, como todo equipo, ¿no es cierto? Creo que más constancia, más trabajo, creo que el fútbol de salón aún no es profesional, es amateur, y creo que falta subir ese escalón más para que el fútbol en general de salón mejor. Bien, nos imaginamos, gringo, que poco a poco irá progresando el fútbol de salón, por ejemplo, este año se ha firmado el contrato con la televisión, es decir, se transmiten los partidos, y esto obviamente representa un ingreso económico para las directivas y así hacer mejores contrataciones, mejorar las condiciones de entrenamiento de los equipos y comenzar a elevar el nivel del fútbol de salón, ¿no? Ojalá. Estos son los resultados de lo que ha sucedido, recordemos de que estaba paralizado la Liga Nacional de Fútbol por los Juegos Sudamericanos, pero se dieron los siguientes resultados y ha vuelto la tercera jornada, ahí está en el grupo uno, por ejemplo, Petrolero Igualó frente a la CRE, que es uno de los invictos del campeonato, dos a dos, San Martín de Tarija, tres a tres, frente a Concepción del mismo departamento, Aguasanta, que lo revisábamos, no pudo con Proyecto Latin, y luego Víctor Muriel, tres a tres, a ver si podemos quitar un poquito el crawl, señor director, por favor, para ver lo que sucedió en este compromiso, Morales Moralitos, tres a tres en Cochabamba, se jugó ese compromiso, esos fueron los cuatro partidos de esta... Víctor Muriel, se llama el equipo de Cochabamba. Víctor Muriel, Bilstermán, tiene un convenio con Bilstermán. Ah, mira, ¿sabes quién es Víctor Muriel? Víctor Muriel... Es una mueblería, hombre. ¿En Cochabamba? Sí, en Cochabamba, es de carpinteros son. Ah, muy bien. Además de unos muebles espectaculares. Sí, ya tiene bastantes temporadas jugando la Liga Nacional. No salía, che, mira qué sorpresa. Sí, hacen buenas contrataciones, es uno de los más competitivos en Cochabamba. Claro. Y después los que pagan eso son los que compramos sus sillones, sus mesas. Ah, buen dato, buen dato, gringo. Estoy bromeando, estoy bromeando. A ver, vamos con la tabla de posiciones, así está lo que comentábamos, queridos amigos. Ahí está. Cree que es líder del grupo uno, con siete unidades, después de tres jornadas disputadas. San Martín, que está segundo, con cuatro unidades. Petrolero de Yacuiba, que tiene cuatro. Concepción se queda con una sola unidad. Morales Moralitos de Oruro es primero, con siete puntos. Invicto también. Víctor Muriel de Cochabamba, cuatro puntos. Agua Santa, que tiene tres unidades. Y proyecto Latin de la Paz, que está en la última casilla. Lo escuchábamos al entrenador, hablando de los problemas que tuvo con la salida de jugadores colombianos que se fueron del equipo. Quedó diezmado. Y ahora está tratando de hacer lo posible para poder estar entre los dos primeros. Amigos, los dos primeros de cada grupo avanzan a las semifinales. Y luego ya la instancia definitiva para ver quién es el campeón y quién tiene acceso a Copa Libertadores de la próxima temporada. Pero está un punto, ¿no? En todo caso, del segundo, ¿no? Sí. Son tres, cuatro, ¿sí? Cuatro tiene Muriel y tres tiene Proyecto Latin, así que según cómo se den los resultados, ¿no? Vamos a esperar aquello. ¿Cuándo sigue esto? Todavía no se tiene la jornada definida por los problemas en Santa Cruz. Habrá que esperar aquello para ver cómo va evolucionando este conflicto que hay en el departamento cruceño. Y en función de eso se va a determinar la siguiente jornada y los horarios de la fecha número cuatro de este campeonato, la Liga Nacional de Futsal, temporada 2022. Podríamos presumir que el grupo dos, por ejemplo, podría jugar tranquilo, ¿no? Porque tienes equipos de Cochabamba, de Oruro, de La Paz, donde el paro no afecta absolutamente nada. El único implicado sería el grupo uno con la CRE, ¿no? La CRE, exactamente. El equipo de Santa Cruz que, bueno, producto del paro no podría salir de su departamento o permitir que ingrese algún equipo. Bien, buenísimo. Bien, gringo. Bueno, nos oxigenamos un poco, ¿no? Sí, es necesario, porque el fútbol sigue estancado, pero de que se juega, gringo se juega. Esa ya es la postura oficial. Hay una reunión el lunes, ¿no? Sí, el lunes va a determinar de que se juega, se juega. Estuvimos revisando los estatutos de la Comebol y la FIFA. Ya. Y los mismos indican que, por ejemplo, en el tema de los descensos, ascensos de categoría, todo tiene que ir en función del mérito deportivo. O sea, eso es lo que te manda la FIFA y la Comebol. Pero te hago una pregunta sobre eso, perdóname, te hago una pregunta. Adelante. ¿La situación actual no es producto del mérito de los equipos? Claro que no, pero de que hay tiempo y esto se puede acomodar. Ah, eso es otro tema. Eso, claro, esto ya parte, eso parte ya. Porque si mañana deciden, el lunes, deciden aplicar el artículo 43, creo es, ¿no? El del reglamento. 34. El 34, perdón, se me invirtió. El 34, ¿qué dice? Por razones de fuerza mayor, etcétera. Si se llegase a tomar la decisión de que no vaya más el campeonato y se dijera, la tabla acumulada es la que ahora va a ser el elemento repartidor de premios y castigos, entiéndase castigo o descensos, hasta ahí ha habido mérito deportivo. Claro, pero no, es muy complicado que eso suceda en el sentido de que todavía hay dos meses para hacer el uso, para poder acomodar las fechas, porque, a ver, ayer lo entrevistaban al presidente, al vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Ronald Paz, y le hacían la consulta si él tiene conocimiento de esta normativa o reglamentación de la FIFA y la Comebol, donde les prohíbe a los miembros disputar partidos durante el Mundial y no existe tal. No hay tal. No hay tal. Entonces, ¿se puede hacer el campeonato durante el Mundial? Se puede hacer. Perfecto, entonces eso es lo que hay que hacer, es sencillo. Por eso, por eso necesariamente, o por eso los directivos prácticamente están hablando de que el campeonato se va a realizar. Perfecto, ahora la otra pregunta es la siguiente, considerando que, salvo que decidan jugar, porque el 13 de noviembre no acaba el campeonato. No acaba. No acaba el campeonato, bien. Acabará el 30, vamos a suponer, dos semanas más, ¿sí? O el 20, ponte. Y el partido de la Copa, el partido, perdón, de Bolivia frente a Perú también se va a llevar a cabo. A ver, vamos a ver, veremos eso. Pero vamos a suponer que fuese el 20 o el 27 que termine el campeonato, de noviembre. ¿Quién va a pagar esos salarios que no están contemplados? Porque en los contratos, presumo yo, Costa sí firmó un lindo contrato que dos meses no trabaja y recibe sueldo. Digo Gustavo Costa, es el técnico. Pero digo, los jugadores de los equipos de fútbol tienen un contrato hasta el 13. Si siguen trabajando al 20 o al 27, ¿quién les va a pagar ese salario? Hay que puntualizar esto, gringo. Los clubes generalmente hacen contratos por cuotas. Es decir, por ejemplo, Aurora tiene un contrato con sus jugadores por 10 cuotas una temporada. Es decir, durante una temporada, que comprende del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, les pagan 10 cuotas. ¿Me dejo entender? Perfectamente. Entonces, habría que comprender qué contratos tienen los otros clubes. Bolívar, por ejemplo, hace lo mismo. Paga 10 cuotas durante una temporada. ¿Me dejo entender? Sí, perfectamente. Es decir, sus jugadores pueden jugar en diciembre porque les tienen que pagar 10 cuotas durante un año. Habrá que ver la situación de otros clubes que quizá tienen otro tipo de conviene. Como, por ejemplo, 10 trongues, se dice que hicieron contrato por 12 cuotas, es decir, les van a pagar hasta el mes de diciembre. En ese caso no hay problema. Eso ya es un tema de análisis entre directivos. Pero si tú estás hablando de 10 cuotas, ¿no es cierto? Puedes llamarle cuotas o puedes llamarle fechas, pero es lo mismo. Es decir, es posible que al 13 de noviembre se completaban las 10 cuotas. Es posible, ¿ah? No, seguro. Es posible. Porque ellos no te van a regalar un día. El futbolista no te va a regalar un día de su trabajo. Y es lógico. Ningún trabajador lo hace. Por ejemplo, a Aurora en estos momentos se les debe a los jugadores cuatro meses. Ah, ese es otro tema. Ese es otro tema también. Pero de que se les paga, sí. Esa es la modalidad. O sea, no se les paga por mes. Se les paga por cuota gringo. Te entiendo. A lo que yo me voy es a que cuando tú haces un presupuesto anual y te dice que el campeonato termina el 13 de noviembre, prevés tus gastos. O sea, el 12 a la medianoche terminas gastando tus últimos dos pesos, digamos. Vamos, ¿no? Para llegar con el minibus a tu casa. Y ahí entras eso. Esa es la pregunta. ¿Tendrán gasolina para esa semana o esas dos semanas extra los clubes? Esa es la pregunta que yo me hago. Sí, y seguramente eso también se va a analizar el próximo lunes, gringo. Se va a analizar. Recordemos que el 2020 ya se extendió. Por ejemplo, cuando se jugó en diciembre, hasta el 31, si no me falla la memoria, se jugó el campeonato. Terminaron media ronda o una ronda que le faltaba al campeonato en un mes. Fue de locura. Fue de locura. Pero, como se dice, en esa oportunidad también fue de fuerza mayor por el tema de la pandemia. Así es. Y en esta oportunidad es lo mismo. Entonces, aquí ya por eso mucho tiene que ver el tema de la voluntad y la gestión que puedan hacer los dirigentes para poder concluir el campeonato en cancha y no en mesa, que eso es lo que menos pretende. Es que no es en mesa. Estás tergiversando. No es en mesa. No acepto que digas que es en mesa. Es decir, no estoy de acuerdo. No es que no acepto. Acepto que lo digas. Lo que no admito es compartir ese criterio. Sería en mesa si tú dijeras, bueno, miren, aquí están todos. Ahora vamos a lanzar la moneda y aquí se terminó. Eso es en mesa. ¿Por qué le digo en mesa, gringo? Y le voy a explicar. Le voy a explicar. Ahorita el tigre está primero por mérito deportivo. Está bien. Y el equipo de universitarios de Sucre está último por los méritos deportivos. Ahora, le voy a decir por qué digo en mesa. Porque, por ejemplo, la convocatoria de campeonato no establece qué es lo que va a pasar con los descensos, los castigos. O sea, son tan fuleros los dirigentes, y perdonen que me exprese de esa manera, en el programa estamos acostumbrados a decir así, mil disculpas, pero que no hicieron un artículo donde se explique qué es lo que va a pasar con el tema de los descensos. Y eso es resolverlo en mesa, gringo, prácticamente, ¿no? Porque, claro, porque, a ver, dentro del estatuto de la FIFA y la Comebol, ellos te dicen que si la convocatoria establece que el campeonato pueda terminar en función de algunas situaciones de fuerza mayor, está bien, porque se ha establecido a principio de temporada aquello. O sea, los implicados, en este caso, los equipos han firmado para que posiblemente suceda eso y tengan que aplicar ese articulado. Pero el articulado no habla de los castigos, no habla lastimosamente. Entonces, van a tener que resolver cuando... Ahora, eso da pie a que, por ejemplo, Universitario de Sucre, llamando a una carta, diciendo que no hayan descensos este año. En efecto. Que es otra interpretación que se podría hacer. ¿Y qué me cuentas de los cuatro equipos que ahorita están pugnando para llegar a la Liga? ¿En qué queda? O sea, qué divertido. Eso quizá no habría tanto problema. O van a ser 18 equipos ya al año, van a ascender a otros dos. Eso es lo que... Porque eso fue salomónico la otra vez, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, también pudo haberse impugnado. Porque a lo que voy a día en el deportivo vamos a mostrar estos dos articulados de los estatutos de la Comebol y la FIFA. Ya. Y lo que orienta a sus asociaciones y a sus federaciones miembros. Que siempre tiene que ser mérito deportivo, que eso es lo que se pretende, pero en algunos casos no se aplica. Bueno, bueno, don Shamir. Hace un placer, gringo, como siempre. Lo mismo, como siempre, igual. Que tenga un lindo programa. Hacen amateur a las 12. A mediodía. Y a las 13.30 el deportivo. El número uno de los deportivos. Estamos con la novela de Blooming, por si acaso, gringo. Eso a toda la gente que quiere saber qué es lo que está pasando con Blooming. Porque es algo muy parecido con lo que sucede con Bilsterman, con lo que sucedió con San José, perdón, con lo que sucedió con Real Potosí, que es otro de los equipos que perdió la categoría. Situaciones muy similares. Está imperdible la cosa, entonces. Imperdible. La novela Blooming, entonces, no se la pierda con Pastén y su equipo a las 13.30 por esta misma señal.